No, no tiene caso seguir... ¿No tiene caso? Bueno, pues yo aprovecho para decir que el mejor jueves llegó... A lo mejor no, creo que llegó tarde. Ya lo dijiste, eh. Yo aprovecho para decirle a Estela que si ese no está, me pido domingo y lunes libre si es posible. ¿Qué vas a hacer el domingo y lunes? El domingo voy a ver una peli y el lunes... No, no, digo tú. No, digo tú, digo, largáis. El domingo me voy al cine... Mira, ya volvieron los cerve... ¿Vas a ver menos, verdad? Sí. ¿Ha salido ya? Este es el viernes. Ah, debe ser tomada. Wow, Mega es uno de esos bosses. Cuando preguntó eso, digo, si es cierto que va a contestar lo que va a hacer él de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!